Los ministros del máximo tribunal del país que integran la tercera sala, Héctor Carreño, Pedro Pierri, Rosa Ekman, María Sandoval y Carlos Aránguiz, rechazaron el recurso de casación de la Confraternidad de Pastores Evangélicos, representado por los pastores Flavio Hernández y Pedro Carvajal, contra la distribución del libro Nicolás tiene dos papás, preparado por el Movimiento Liberación Homosexual. El escrito iba contra la Junta de Jardines Infantiles y pretendía evitar que el libro llegue a niños matriculados en escuelas y jardines infantiles. Los magistrados llegaron a la convicción que la entidad del Estado nunca distribuyó el libro y que fueron solo auspiciadores. Con esta resolución, la causa fue rechazada definitivamente en Santiago.